sean todos bienvenidos muchachos aquí este nuevo vídeo en este canal de tecnología y actualizaciones disculpen el ruido que se escucha de fondo que están locos allá muchachos aquí estamos ya con la fecha definida de harmony os que viene el 31 de este mes si dios permite y será implementado o por lo menos pues será lanzado con el huawei mate x2 y las series que implementarán este por supuesto este sistema operativo será la mate 40 y la p40 estamos a la espera precisamente de estas espectaculares actualizaciones aquí en este canal y estamos anunciando las actualizaciones diario de aplicaciones y también de sistemas operativos por lo que te pido que estés atento a este canal activen la campana de notificaciones y también apoyes con un pulgar arriba para que estés al tanto de las actualizaciones llegarán estos vídeos que estaremos ahí dando ese análisis profundo de las actualizaciones y por supuesto coméntame qué marca quiere que publiquemos en cuanto a las actualizaciones para poderle hacer un seguimiento especial dios te bendiga gracias por ver este vídeo cuídate para que cuides a los demás